El día de hoy volvemos a Minecraft y es que todo lo que coma en la vida real aparecerá en mi inventario de Minecraft Como ya bien sabéis acá tengo todos los ítems de Minecraft en la vida real preparaditos Para escoger cual voy a comer acá mismo en la vida real y que aparecerá en mi Minecraft Comencemos Acá nos encontramos en Minecraft y atención porque quiero que veáis que sucede en este pueblo Como podéis ver está al lado del mar y hay una embarcación que parece que ha dejado caer unos cuantos barriles que están flotando Mirad que estructura tan bonita Todo esto está lleno de marineros mirad Voy a venir por este lado y como podéis ver acá tenemos un crafteo Nos piden craftear una valla de roble Tendremos que colocar por acá el crafteo, pulsar el botón y podré comer dos ítems de Minecraft en la vida real Que aparecerán en mi inventario Y después de esto tendremos que vencer al dragón Por lo que veo ahí al fondo está el portal Así que vamos a por ello Tenemos que elegir muy bien que ítems tenemos que comer para poder ir super chetados a por el dragón y vencerlo Como nos han pedido vallas de roble he agarrado toda la madera de esta casa pobre aldeano Ahora se ha quedado sin esquinas Oye pues queda hasta más moderna y todo Y con esto de por acá vamos a hacer el crafteo de las vallas de roble para poder comer los dos primeros ítems de Minecraft en la vida real Estoy haciendo mucho daño y no tengo comida Hay que tener cuidadito Colocamos por aquí la mesa de crafteo Y vamos a hacer unos cuantos palos para poder hacer el crafteo de las vallas Nos aseguramos que está bien hecho y lo vamos a colocar Ponemos por aquí los tablones de roble y en el centro vamos a colocar los palos Perfecto Ahora le damos al botón y wow Magnífico crafteo Lo hemos logrado Por lo tanto vamos a comer el primer ítem de Minecraft Atención Y como no tenemos comida en esta ocasión vamos a comer un trocito de pan Pero un trozo de pan con queso No quiero panes normales Me he cansado de ellos Así que vamos allá Mira que gordisco Me tienen que dar 64 de pan con queso Quiero un pan nuevo por favor estoy cansado de los panes normales Me han dado pan con queso Por fin voy a comer otra cosa que no sea un triste pan normal A ver a que sabe Uy pero si está más rico en Minecraft Oye pues da muchos muslitos de comida Ahora tenemos que centrarnos en algo más épico Y se me acaba de ocurrir algo para poder vencer al dragón Vamos a comer nada más y nada menos que una antorcha de Minecraft en la vida real Mirad como mola Tachán 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 Y se ilumina Es como en Minecraft una antorcha Podemos cambiarle incluso el color Pero no quiere una antorcha normal Quiere una antorcha que tenga afilado Y un afilado muy pero que muy alto Así que amigos juntamos esta antorcha con el afilado Y quiere una antorcha super chetada Voy a vencer al dragón con una antorcha Venga tiene una antorcha con afilado muy alto Que puede Que es eso Que es esto Tenemos una antorcha con afilado 100 Ala 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 Pero si se ha echado de noche y todo Ya no he tardado en comerme la antorcha Vamos a probarlo con alguna oveja O con un golem de hierro Bueno con un golem de hierro no me atrevo Que como no lo he venzado un golpe Igual después Me voy para el lobby Pero si no hay ningún animal Pero donde están las vacas y los cerditos Y no hay por ninguna parte un caballo aquí Lo malo que si coloco la antorcha Se le quita el encantamiento Así que muchísimo cuidado A ver que tan eficiente es Quiero ir antes a por esta oveja Venga Probamos primero la ovejita Será poderosa la antorcha Toma Oh Vámonos No puede ser de un solo De un golpe Que me cargo a las ovejas de un golpe Esto está super chetado Mirad que la antorcha es mejor que una espada Es mejor que una Es mejor que 5 espadas de nederite juntas Esta triste antorcha Por lo menos quitará 100 de daño Que voy a vencer a drango Bueno es que yo no me lo creo eh Yo no me creo que vaya a vencer a drango Con una antorcha Venga para tu casa creeper Ahora si que si estamos Bueno a ver Lo único malo que no tengo armadura Eso hay que tenerlo en cuenta Y también que es de noche Y como coloque la antorcha Mira es que estoy convencido Que con la mala suerte que tengo hoy Coloco la antorcha Y me quedo sin ella Estoy segurísimo Así que vamos a tomar precaución Voy a ponerla por este lugar Y vamos a ver que nos piden Para el siguiente crafteo En este caso Vamos a ir al crafteo De la izquierda Y a ver que pone por acá Craftea una zanahoria de oro Uy que cosa más fácil Una zanahoria de oro Solamente necesito una zanahoria De cualquiera de los cultivos Que hay en la aldea Y obtener un poco de oro Con un lingote me valdría De hecho esta aldea Es demasiado grande Quizá haya alguna herrería Lo comprobaremos Ahora Uy zanahorias Ya tenemos una zanahoria Ahora solamente hace falta oro Ojalá pudiera obtenerlo De esta campana Pero no se puede descraftear Que pena Ojalá Minecraft algún día Añada los descrafteos Hay un portal aquí Hay un portal aquí chicos Hay un portal aquí Hay un portal aquí Que tiene que tener oro ¡Tiene zanahorias de oro! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! Pero claro Hay que poner el crafteo No hay que poner la zanahoria Eso también es verdad Pero aquí tenemos un bloque de oro Eso es lo más importante Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos un pico de hierro Para poder picar este bloque Y ya lo tendríamos hecho Podríamos comer Los dos siguientes Items de Minecraft Solamente con tener Un pico de hierro Oye de verdad es impresionante Y donde hay una cueva No veo ninguna cueva Por aquí Me he dado cuenta Que había un portal por ahí Por el fuego Pues menos mal Por acá parece que se ve algo ¡Tenemos cuevita! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! Dime que hay hierro Solamente necesito Tres de hierro Para poderme hacer el pico Venga, venga, venga Por aquí ¡Uy! Cuidado con la antorcha No la vaya a colocar Y la cueva no tiene nada No me puedo creer Que no tenga Ni un mísero bloque de carbón Ni siquiera carbón Para no tener miedo De colocar esta antorcha Por aquí al fondo No parece que se ve algo ¡Atención, cuevote! ¡Ay! ¡Hay hierro! ¡Hay hierro! ¡Perfecto! ¡Tenemos hierrito por aquí! ¡Venga, venga! ¡Hay que bajar! Eso sí Antes que nada Por lo menos Me tendré que hacer un pico normal Y ahora lo actualizamos A uno de piedra Para poder picar Tranquilamente a nuestro hierrito ¿Cuánto hierro hay? Dime por favor Que tenemos tres de hierro Uno de hierro por acá Y otros dos por este lado ¡Perfecto! Pues ya estaría Ahora lo único Que necesito es craftear Un hormito Y procesar el hierro Una vez agarrada la piedra Hacemos nuestro horno Y ya solo queda procesarlo Para poder obtener El bloque de oro Del portal en ruinas Oye, ese bloque No se quema del todo ¿Cuánto tarda? Y llegó el momento Más épico El momento de agarrar Nuestro bloque de oro Y comer los dos siguientes ítems Ya se está haciendo de noche ¡Qué rápido pasan los días En Minecraft! Y acá tenemos Mi querido bloque ¡Mua! Como te quiero De verdad Agarramos el bloquecito Y me lo llevo Para hacer el crafteo De la zanahoria dorada Me estoy fijando Que en esta aldea Lo que hay es muchísimo pan Es exagerado Pero nadie tiene Ni pan con queso Es único en toda la aldea No vendo por 5.000 esmeraldas Oye, por cierto Igual la mejor opción Ahora mismo es dormir Llegamos a la zona Donde hay que colocar El crafteo Y lo único Que tengo que hacer Uy, que es en el otro lado Que no puedo colocar Un crafteo encima de otro Ponemos por aquí La zanahoria Y ahora tendremos que procesar Esto en lingotes Y esto en pepitas Para que de una vez Por todas Podremos hacer El nuestro crafteito Venga, venga, venga Dime que me lo aceptan Por favor, crafteo único Vale, lo hemos conseguido Tan único como tú Que me estás viendo Dale like Y ahora sí que sí Vamos a comer El siguiente ítem de Minecraft En la vida rara Atención Y por acá tenemos ¡Tachán! Un martillo Es un martillo de madera Como podéis ver Y obviamente en Minecraft No me interesa Un martillo de madera Me interesa Un martillo de ¡Tachán! 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 Ya sabéis lo que es, ¿verdad? Un martillo de nederite Así que ya dimos La nederite al martillo Y vamos a fusionarlo Haciendo un martillo de nederite Por lo tanto ¡Aaah! Quiero un martillo de nederite Que pique 3x3 Que esté súper tocho ¡Aaah! Venga, venga Por favor Dime que ya me lo han dado Dime que ya me lo han dado Necesito el martillo súper tocho ¿Qué es esto? ¡Es un martillo! ¡Martillo de nederite! 12 de daño ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué es esto? Voy a guardar la antorcha Que de momento Con el martillo Ya es mejor que una espada Y no me la voy a jugar A que coloque la antorcha Sin querer A ver cuánto pica esto Creo que me han engañado No pica ¡Ay! Sí que pica el 3x3 ¡Que pica el 3x3! ¡Pero pica la piedra! ¡Pica la piedra en 3x3! Oye, pero qué barbaridad Es esta ¡Mirad! Puedo ser súper mega rápido Picando lo que yo quiera Oye, pero qué chetada El mejor martillo Que he tenido nunca Eso sí, aquí no sé por qué Pero como que se ha bugueado No puedo pasar por este lado ¡Omitámoslo! Oye, que tenemos que comer El siguiente ítem En la vida real Eso sí, antes de comer El siguiente ítem Vamos a ver Qué nos piden Para finalizar Y comer los dos últimos Craftea una espada de magma ¡Una espada de magma! Y como podéis ver en pantalla Este sería el crafteo De la espada de magma ¡Facilito! Por lo tanto Necesito ir A por el portal en ruinas ¡Uy! Qué fácil lo tenemos Por favor Lo tenemos súper fácil De todas formas Por si acaso Me hace falta ir al nether Vamos a comer lo siguiente ¡Tachán! Diréis Pero si es un cubo Un cubo que está vacío ¿Qué quieres? ¿Un cubo de minecraft En la vida real? Pues aquí lo tenéis Pero vamos a añadirle Nada más y nada menos Que lava infinita ¿Para qué? Para poder hacer un portal Tranquilamente Pues con el agua del mar Sin tener que encontrar diamante Así que añadimos Por aquí La lava infinita Dentro del cubo Y a comerlo O a beberlo Sabe a lava No, en verdad no hay nada Sabe a papel Cuidado que lo voy a doblar Con los dientes Dime que me han dado Un cubo súper chetado Por favor Quiero un cubo más chetado De todo minecraft ¿Qué es esto? Un cubo con agua Con agua infinita No, con lava infinita Tenemos Oye, pero esto ¿Puedo colocar lava infinita? ¿De verdad? ¿En cualquier lugar Puedo colocar lava Y no sucede absolutamente nada? A ver, atención Colocamos lava por aquí Lava por acá Lava por acá Lava por acá Lava por... ¡Que puedo colocar lava infinita! Bueno, pero que barbaridad Es esta Entonces Si mal no me equivoco Podemos hacer el portal Súper sencillo ¿Pero qué es esto? Mirad qué portal más fácil Es que creo que no me merece la pena Ni ir a por el portal en ruinas Porque únicamente Con esto Podemos construir el portal Mirad de qué forma tan sencilla Y puedo construirlo Todo lo grande que yo quiera Únicamente Hay que colocar estos bloques Por aquí Y ahora colocar lava Mirad qué fácil Lava, lava Y tenemos obsidiana infinita Oye, de verdad Qué trucazo Acabamos de hacer Y todo para poder conseguir Los bloques de magma En el nether Eso sí, ahora claro No puedo hacer el portal En horizontal Lógicamente Pero tengo una idea Achita Picamos madera Muchísima Y ahora con la ayuda De nuestra antorcha Le vamos a dar al golem Ahí está Vale, mucho cuidado Perfecto Tenemos hierro Y diréis ¿Qué estás haciendo Popper Craft? Ahora lo vais a ver Se puede hacer de otras formas Pero yo lo quiero hacer así Porque con un cubo de agua También podemos hacer el portal Con lava y demás Pero me hace más ilusión Emplear este truco El truco reside En hacer esta especie De piscinita La cual vamos a llenar de agua Agua infinita Lógicamente Y vamos a elevarla A un par de pisos Ahí está Podía haber picado Su obsidiana con el martillo Podía haber hecho mil cosas Pero yo lo quiero hacer así Me hace ilusión Tengo lava infinita Así que puedo hacer El portal que yo quiera Fijaos de qué forma Tan sencilla lo tenemos Ahora necesito grava Perfecto Mecherito Y pal nether Me hacía ilusión Hacer este truco Y todo esto Como podéis ver Está lleno de bloques de magma Repletito Así que vamos a bajar Con cuidado Con el martillo Uy, tenemos oro Llegamos por fin Abajo del todo Y vamos a agarrar Bloques de magma Ahí estaría Ahí estaría Perfecto Subimos Y ahora sí que sí Ya podemos hacer La espadita de magma Mirad Ha venido aquí Un piglin Con un piglin zombie Y ahora por fin Llegó el momento definitivo Colocamos por acá Los bloques de magma Ponemos por aquí El palo Y tengo mucho mérito Que podía haberlo agarrado De allí Y me he ido al nether De una forma bastante curiosa Con un truco Bastante épico Esplenido crafteo Qué susto Pensé que me había puesto Que había fallado el crafteo Lo tenemos Eso sí Ahora sí que sí Hay que escoger Cosas épicas Que no tenemos Ni siquiera armadura Tenemos por aquí La antorcha Que está muy chetada Hacíamos el inventario Y ahora sí que sí Vamos a comer atención Lo he escrito así Sin más Mirad Quiero nada más Y nada menos Que un arco De TNT Sí Un arco Que sea de TNT Y que lance flechas De TNT Así que por favor Ahora se acabó Vieron el arco De TNT Oye Esto ha sido impresionante Oh Pensé que era un arco De redstone Y TNT Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Lo que tenemos por aquí Lo que tenemos Bueno Esto funcionará bien O funcionará mal Señor aldeano Va a probarlo usted Oh Mirad Mirad Pero que se lo ha mandado Por los aires Lo ha mandado por los aires A ver ahí Si puedo romper Para que salga el agua Vale, claro Como hay agua Pues obviamente no explota A ver por aquí Atención Y toma Chaval Mirad que épico Pues no está nada mal Ahora me hace falta armadura 100% asegurado Sin armadura no voy a ninguna parte Y aquí tengo nada más Y nada menos Que el papelito Donde pone armadura Lógicamente No tengo una armadura Aquí en mi habitación Es que lo he puesto Como en rotulador de plata Y mirad que bonito se ve Y vamos a añadirle Un lingotito de oro Ahí está Que hay como un faraón dibujado Y tenemos también Por aquí Un diamantito Quiero que sea Una armadura Que sea de oro Pero que tenga Detalles en diamante Y venga Y con protección A ver si me escuchan Con protección Y con durabilidad Venga A ver si cuela Bordeamos todos los minerales Y ahhh Nos comemos nuestra armadura Ahhh Venga por favor Dime que has dado algo importante Venga por favor Dime que has dado algo importante Y que he hecho de noche Pero sabéis que me da igual Tengo mi antorcha Mi martillo Mi arco de TNT Mis panecitos ricos Y ahora vamos a ir a por el dragón Con cuantos antorchazos Creéis que me puedo cargar al dragón Yo creo que de 10 antorchazos Venga a ver si lo conseguimos Primera vez en la historia de Minecraft Que se vence a un dragón Con una antorcha La verdad que está bastante gracioso Vamos a picar así Porque vamos haciendo escalones Y obtenemos bloques al mismo tiempo Ahí estaría Perfecto Y lo único que necesito Es romper todos los cristales Venga 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 Que lo tenemos Ahí está el dragón Mucho cuidado Y oye que no le he dado Que mala puntería tengo hoy Que me pasa Ese de ahí arriba va a estar difícil Toma Bueno bueno Lo de la mala puntería es un mito Oh esto hay un fire Venga que le doy a todas a la primera Toma Ya es la práctica compañeros Toma Oye que práctica tengo Es increíble Solo nos quedan estas dos de rejas Y son muy fáciles Porque creo que únicamente Oh creo que se ha roto Que fácil No hacía falta ni darles justamente en el huequito Por aquí baja dragón Llega el momento de la antorcha Atención Veis esta antorcha mola más Voy a quitar estas que no sirven para nada De cuantos antorchazos Me voy a cargar Uno Dos A tres Cuatro Cinco Creo que lo voy a cumplir Vale cuidado eh Cuidado porque tengo cubo de agua Voy a colocarlo por aquí por si acaso Y ahora flechazos de TNT Venga señor dragón Oye pero como puedo fallar eso por favor Que me está pasando Toma Oye pues los flechazos le han quitado bastante vida Cuidado que me desoriento Venga que le quedan cinco antorchazos Tres Cuatro Cinco Bueno uno más igual O me lo cargo con el Toma ya con el arco Con el arco Vamos con el arco de TNT Toma Enderman Va a tu casa Vale creo que me he metido con el Enderman Mucho cuidado Hemos vencido al dragón Impresionante Que pedazo de episodio Que acabamos de presenciar el día de hoy Cae toda la experiencia del cielo Y me la quedo Así que compañeros Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós